Autos y estilo, el éxito en tus manos. Hola Iván, ¿cómo estás? Alejandro, qué gusto estarás. Y bueno, pues él nos va a hablar de temas muy interesantes del mundo inmobiliario en este deportivo de Acura. Acompáñanos. He sido conductor, locutor, pero de profesión soy licenciado en comunicación. Tengo la especialidad en medios electrónicos, una especialidad también en comportamiento humano y organizacional. Y algunas certificaciones, diplomados, etcétera, que también es un punto importante que estoy en constante capacitación, en constante preparación. He participado en algunos programas de radio, televisión, etcétera. Ahorita que tocas ese tema, sabemos que estás en algunas cadenas de televisión importantes. Platícanos sobre ello. ¿Qué programas son? ¿Qué tipo? ¿Qué secciones? Claro. El programa más importante, o creo que uno de los puntos más importantes que he tenido en mi carrera, fue el programa Pulso Inmobiliario. Fue un programa con formato de televisión, pero se transmitía en YouTube, en Facebook, en las diferentes redes sociales. Y creo que ahí despunta mi carrera de manera fuerte, aunque antes ya había estado en algunas secciones, por ejemplo, en Ibero Radio, en Radio Unam, en Imer. Ya había tenido algunas colaboraciones en programas de radio, pero como tal entro al tema de los medios especializados en el tema inmobiliario, con Pulso Inmobiliario. A través de eso empiezo también a tener otras participaciones en la actitud inmobiliaria, por ejemplo, con Lorena Goca. Y hoy actualmente tengo la sección de Real Estate News en el programa Inversiones Inmobiliarias de Imagen Radio e Imagen Televisión, que conduce Karim Goudiabi. Y ahí platico de las noticias o de los acontecimientos, de las actualizaciones del tema inmobiliario alrededor del mundo. ¿Cómo se comporta el medio inmobiliario? Lo llevo todos los jueves y todos los sábados a Imagen Radio e Imagen Televisión. Para que lo sigan. Así es. Ok, perfecto. Oye, también sabemos que te han invitado a diferentes eventos y muy importantes a conducirlos. De hecho, te han entregado también reconocimientos. Cuéntanos también sobre esa trayectoria. Sí, el medio inmobiliario y el tema de la comunicación lo he empatado perfectamente. Me desenvuelvo hoy en el... Incluso salió hace unos años una publicación de los líderes de opinión del sector inmobiliario. Y tuve la fortuna de estar entre los tres lugares, junto a colegas muy reconocidos que también estuvieron en esta disputa de nominación de los premios inmobiliarios de Ibanuncios. Junto a colegas muy, muy importantes de medios grandes que estuvieron ahí compitiendo, que estuve yo compitiendo junto a ellos. Pues justo el medio inmobiliario y el tema de la comunicación lo he empatado perfectamente. Hoy soy reconocido como uno de los periodistas inmobiliarios, de los pocos periodistas inmobiliarios. Pues el camino a la vida me ha llevado a conducir eventos. Los eventos inmobiliarios me han entregado incluso un premio por ser la voz e imagen de los eventos inmobiliarios en 2018. Y he conducido los eventos como el Congreso Nacional de Ampi, la Convención Nacional de Century 21 México, el Summit Turístico e Inmobiliario del Gobierno del Estado de Guerrero y de este tipo. Diferentes foros inmobiliarios a lo largo de la República Mexicana. Tomas de protesta también importantes de las presidencias que van cambiando cada año en diferentes asociaciones. He tenido la fortuna de justamente darle voz e imagen a estos eventos. A través de eso te digo, me entregan este reconocimiento en 2018. En 2019 Ampi Pachuca me otorga un reconocimiento como el mejor comunicador del medio inmobiliario. Y el que sin duda, todos son importantes, pero sin duda ha marcado mucho mi carrera en este momento, es que en mayo pasado recibí el premio como periodista especializado del año por el portal Viva Anuncios, que es el portal líder de bienes raíces y que entrega este premio año con año. Y hoy tengo la fortuna de recibirlo y con mucho honor y con mucha responsabilidad también. Llego a Ampi Nacional en 2017 y ahí empiezo a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué es que es Ampi? Me empiezo a meter al mundo inmobiliario, me capacito, hago el diplomado, tengo dos certificaciones, tres certificaciones acabo de recibir la de la Ciudad de México como profesional inmobiliario certificado. Y empiezo a descubrir que me empiezo a capacitar. He estado en infinidad de cursos, de foros, seminarios, actualizándote completamente y aprendiéndolo primero, ¿no? Primero trataba de aprenderlo, ya que lo dominas, pues tengo también mi inmobiliaria que se llama roga inmobiliaria. Empiezo a ejercerlo, pero empato el tema de la comunicación siempre, ¿no? No me gusta dejarlo de lado. Creo que esas son mis dos grandes pasiones, el periodismo y el tema inmobiliario. Y aquí tengo la fortuna de ejercer las dos cosas, ¿no? De escribir, de cubrir toda esta parte, pero también de ejercer la actividad inmobiliaria. Llegó a Ampi, a Ampi Nacional, ahí colaboro con el tema de la revista, tienen una revista que se llama El Profesional Inmobiliario. Fui editor algunos años de esta revista, pero también empiezo a ver cómo puedo colaborar, cómo puedo hacer más por el gremio. Ya tienen algo sólido, Ampi tiene 66 años de historia, ¿yo qué puedo aportar? Y me doy cuenta que yo, como joven, empiezo a no ser tomado en cuenta o no me toman en serio. Como que es un sector más para gente madura. Era, era. Hasta que tú llegaste. No sé si ya, cuando yo llegué. Tú cambiaste la imagen. Pero hoy, afortunadamente, me encuentro con inmobiliarios, hace poquito me impactó mucho, un inmobiliario de 18 años que ya había vendido su primera casa. Ah, ok. Entonces, ya se está equilibrando el tema inmobiliario, tanto con mujeres y hombres, las edades y todo. Pero llego ahí a Ampi Nacional y junto a Ana Aguilar, una gran amiga, empezamos a crear la comisión de los jóvenes inmobiliarios. Porque decían, necesitamos, si los adultos no nos están tomando en serio, necesitamos que los jóvenes hagamos negocio entre jóvenes. Ah, mira, qué interesante. Se crea el comité de Ampi Joven, lo llego a liderar a nivel nacional y después me voy metiendo a las diferentes secciones. Abro Ampi San Juan del Río, abro Ampi Valle de Bravo, que tuve la fortuna de dar una conferencia por allá el día de ayer. Abro estas secciones y tengo la presidencia de Ampi Joven en San Juan del Río y en Valle de Bravo, en donde creamos diferentes dinámicas de acción. Ya no para separarnos, para no ser puros jóvenes entre jóvenes, sino empezar a atraer más jóvenes y que esto se haga una fusión y hacer una asociación mucho más fuerte y mucho más equilibrada. Queremos tener una asociación fuerte, consolidada, con la participación de todos. A veces hay cierta, no mucha empatía por el sector inmobiliario, pero lo hemos logrado este año, ha sido testigo al acudir a nuestros eventos. Cada día hay más gente, cada vez son más grandes, siempre nos tienen que incorporar nuevas mesas porque ya no cabe la gente, eso nos da muchísimo gusto. Porque están interesados en participar, en ser parte, en capacitarse, que esos son realmente los objetivos y la esencia de la asociación, el de formar profesionales. No queremos inmobiliarios improvisados, que bien todos los días surgen y nos da muchísimo gusto, porque es gente que puede estar con nosotros y hacer un sector cada vez más sólido. Y profesional. Y profesional, sí. La intención es que todos estén regulados, que estén dados de alta en Hacienda, que conozcan perfectamente el proceso comercial, el proceso de venta. Al final nosotros no solamente movemos propiedades, ¿no? Ayudamos a que el cliente tome la mejor decisión de su vida. Ok, excelente. Y bueno, amigos, pues a raíz de todo lo que ya escucharon, tanto la experiencia laboral, académica del licenciado Iván, bueno, pues les queremos dar la noticia de que también se suma el equipo de Extreme Secure Mundo Empresarial y como director de la sección de la revista Condominio y Real Estate. Y eso me emociona muchísimo, de verdad. Te digo, me encanta poder colaborar. Siempre quiero meterme en todo. No, qué bueno, ¿no? Está súper bien. Y agradezco mucho la invitación porque creo que hay mucho que aportar, ¿no? Este sector, aunque cada día está más sonado, bueno, incluso somos la segunda mayor aportación al Producto Interno Bruto, entonces el sector inmobiliario es fundamental. Importante. Y creo que le hace falta mucha difusión, mucho más conocimiento. Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años la gente decía, el asesor inmobiliario no lo necesito en mi vida porque yo solito puedo poner un letrero en mi casa y la vendo sola. No quiero alguien que me venga y me abra la puerta. Hoy nuestra intención como comunicadores, hablo por mí o mi intención como periodista, es decirle a la gente, necesitas un asesor inmobiliario porque no solamente abrimos puertas. Vamos a cuidar tu patrimonio, tu dinero, que no es tan fácil comprar hoy una casa. Te ayudamos a que tengas la mejor inversión. Vamos a difundir y creo que tener esta sección muy importante en la revista Xtreme nos ayudará con esa intención. Vamos a dar a conocer mucho el tema de las asociaciones porque creo que esa es la pieza fundamental en el gremio y lo que le da seguridad al cliente final, al comprador o al que va a vender. ¿Qué son las asociaciones? Es porque muchos asesores lo presumen o lo presumimos. Es de orgullo decir soy parte de ANPI o soy parte de cualquier otra asociación, pero ¿por qué? La gente al exterior no sabe qué son. Entonces vamos a darles a conocer a la gente de qué me sirve que mi asesor inmobiliario sea parte de tal asociación o sea parte de un consejo inmobiliario. ¿Para qué? Vamos a hablar mucho de este tema, vamos a tener diferentes entrevistas con personalidades importantes del gremio porque también esta sección es importante que la conozca el público en general pero también es mucho contenido para el asesor inmobiliario. Nos va a ayudar como un medio más para seguirlos profesionalizando. Vamos a educar al asesor inmobiliario a través de nuestro contenido en la sección. Y bueno, pues Iván, no sé qué más puedas, ¿algo más que quieres agregar? Pues nada más que estoy muy agradecido, de verdad. Te decía, fuera de cámara, es complicado hablar de mí y no es que diga que soy el mejor, pero he hecho muchas cosas. Pero eres modesto. Por ejemplo, estuve también en el Consejo Estatal de Querétaro como en el tema inmobiliario. He hecho muchas colaboraciones que creo que hoy me permiten poder colaborar en tu revista. No, pues te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Personas de tu calibre, con tan gran experiencia en la materia, pues creo que eso es lo que va a ser muy, muy interesante para todos los lectores de Xtreme, en general, como dices, y de la sección. Así es. Condominios y Real Estate. Así es, yo los invito a que no se pierdan cada edición y que compartan. Y también, por supuesto, me encantaría conocer qué temas quieren ver en la revista. Es importante conocer la opinión de la gente si les está gustando el contenido. Igual, si hay alguien que quiere participar, pues con todo gusto y todos son bienvenidos. Excelente. Iván, muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias. Amigos, ahí tienen al licenciado Iván y aparte del equipo de Xtreme Secure Mundo Empresarial. Y bueno, pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Xtreme Secure Mundo Empresarial